Bueno, Fong, que comentó muchos, muchos goles tuyos, aquí está también. Matías, a ver, con Matías tenemos un recorrido largo, ¿no? ¿Se acuerdan de los primeros 15 días que en Barcelona había una resistencia tremenda? ¿Qué es esto que han traído? Zapito Encina, Matías Oyola, sábado, mediodía, después de la práctica. ¡Talora, Jorge! ¿Se acuerda? Y yo tengo esa entrevista, siempre la veo. Y usted me dice, no, que acá la gente no tiene paciencia. Dice, pero nosotros somos buenos, Zapito Encina es bueno, ¿se acuerda? Está bien enojado, está bien enojado. A ver, pero esa no es la pregunta, eso es solamente entrar en calor. Usted se aproxima, Matías Oyola es un buen tipo, amigo de todo el mundo. Usted se aproxima a los 40 años. Ya a esa edad, en el fútbol le quedan 20, 25 años. Le quedan dos caminos, ser entrenador, que lo va a hacer. Usted va a ser entrenador de Barcelona, todo ha hecho su vida ahí. Y lo otro es ser presidente del Barcelona. Porque eso está de moda ahora, que los jugadores asuman cargos administrativos, capaces todos, por supuesto, ¿no? No estoy desvirtuando de nada. ¿Qué elegiría usted? ¿Ser presidente de Barcelona? O porque le han de haber calentado los orejas, alguien le ha de haber hablado de cerca, o ser técnico de Barcelona. Bueno, ¿qué tal, Roberto? También tengo siempre los mejores recuerdos de tantos años que no hemos visto. Bueno, siempre agradecerle también cada palabra que ha dicho sobre mí. Gracias. A ver, obviamente nunca hay que decir que no. Después uno queda preso de las palabras. Si me das a elegir, me voy más por la idea de ser entrenador. De hecho, durante estos dos años que estaba jugando en las concentraciones, estudiaba y hacía el curso. Me gusta más la idea de estar más cercano al jugador, de estar más bien dentro del campo de juego y no en una oficina, en otras áreas, como el ser presidente o el dirigente. Pero bueno, obviamente uno nunca sabe también el destino que te depare. Pero hoy en día, si me preguntás, sí me gustaría muchísimo más ir por la rama del técnico. Muy bien. A ver, cuando un jugador se retira, siempre se hace un resumen. Pero uno siempre idealiza, ¿no? El momento. Dice, me voy a retirar, todo fue lindo, no fue lindo. Porque usted en algún momento encargó a una directiva del Barcelona, después de un partido, y le dijo, páguenlo. ¿Por qué no nos pagan? Esa fue la peor dirigencia. ¿Cuál fue el peor dirigente que estuvo? No, 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 bueno. Yo fui contra el Manta, ya yo pongo un poquito de contexto. Contra el Manta, sí, me acuerdo. Que habían ganado en el 2003. Luigi Marquera entrevistando. Sí, sí, me acuerdo. Debuto el Luigi Marquera entrevistando. Es un abrazo, bambino. Sí, me acuerdo que me preguntaba de fútbol y yo no quería hablar de fútbol. Y tú le preguntabas otra cosa. Yo no quería hablar del partido. Sí. A ver, sí, bueno, en esto del fútbol, obviamente, no todo es lindo. Hay situaciones, obviamente, el perder un partido, el perder un campeonato, el perder una semifinal de copas internacionales. Por supuesto que en esto del fútbol el solo ganar o el tener buenos momentos no existe. Y sí, hemos padecido, sin lugar a dudas, momentos desagradables o, bueno, o no tan lindos en cuanto a vivirlos. Y el mundo Barcelona también te lo hace vivir aún más, no sé si de forma triste, pero, bueno, no de la mejor manera, obvio, ¿no? A muchísimos años no nos fue bien en lo deportivo, en lo institucional y, bueno, no se la pasaba muy bien. Pero, bueno, también entender que todo el mundo tenemos problemas y hay que tratar de sobrellevarlos de la mejor manera. Pero, ¿cuál fue el peor dirigente? No, bueno, a ver, qué sé yo, por ahí ahora dar nombre tampoco me gustaría o entrar en ese conflicto. En los primeros años, por ahí, que mencionaba Esteban, creo que fueron los años en que el club no estaba de la mejor manera. Con el correr de los años siempre fue mejorando. Pero, bueno, siempre también en algún momento había problemas, quizás más relacionado a lo económico. Que nada, que después un poco te enfrentaba. Hay muchos episodios, como también el que mencionaba José, el de Manta, que se hicieron público. Y hay muchísimos otros episodios que no se hicieron público, que se quedaron ahí en el vestuario o en las concentraciones del club. Pero, bueno, también entender que son situaciones que pasan y que uno trata de llevar el objetivo común, que es que a Barcelona le vaya bien, salir campeón y que la institución está bien. Entonces, si uno de esa manera suma, creo que está bien los enfrentamientos. El enfrentamiento.